Amigo mío, cuando a casa volverá, sufro, sufro por su ausencia Veto y dile que no puedo, sin sus besos moriré Dile que vuelva, que yo no puedo estar ya sin su amor, mi vida no es igual al poco tiempo Que me dejó de amar, yo perdí la alegría y la felicidad Quiero decirle, con toda mi pasión lo que yo siento, dentro del corazón ella lo sabe Y lo que sufro yo, iré gritando por la vida siempre mi gran dolor Si tú pudieras traerla junto a mí, tú me darías la dicha de vivir con solo verla Yo ya sería feliz, y ya nunca más tristeza volvería yo a sentir Quiero decirle, con toda mi pasión lo que yo siento, dentro del corazón ella lo sabe Y lo que sufro yo, iré gritando por la vida siempre mi gran dolor Cuando tú la verás Cuando tú la verás Yo ya sería feliz, y ya nunca más Yo ya era 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 feliz, y ya nunca más ¡Gracias!